Buenas tardes, hoy 13 de noviembre de 2023, el Comité Regional de Caracas, Alcide Rodríguez del Partido Comunista de Venezuela del 16 Congreso, emitimos un pronunciamiento ante la comunidad y el pueblo caraqueño y todo el pueblo venezolano. Mi nombre es Jacqueline López, Secretaria Política del Partido Comunista de Venezuela en Caracas. La cúpula del PSU y el gobierno de Nicolás Maduro continúa su plan de agresión contra la estructura orgánica y legítima del PSB, electa en su 16 Congreso Nacional realizado del 3 al 5 de noviembre del 2022. En esta nueva escalada, el sábado 11 de noviembre en Caracas, un grupo de mercenarios militantes del PSU se arrogaron como dirección política del Partido Comunista de Venezuela en la región capital, demostrando de nuevo que el gobierno recurre a sus funcionarios de Estado, militantes tigres del PSU y del gran polo patriótico, para montar su parapeto de Partido Comunista avalado de forma índita por el Tribunal Supremo de Justicia. que desconoce la legitimidad del Comité Regional Alcides Rodríguez del Partido Comunista de Venezuela en Caracas, electo en su pasada 26 Conferencia Regional del 2022. cumplimos con informar al pueblo caraqueño y a toda nuestra militancia que dentro de los mercenarios encontramos a militantes del PSU que se inscribieron hace más de 15 años muchos de ellos en ese partido. Están en el registro de sus actas y pueden ubicarlo inclusive en su misma página web. Dentro de estos se encuentra Carlos Conde, mercenario que milita activamente en el PSU. Fue funcionario desde la alcaldía de Libertador. Fue parte de gestiones gubernamentales dentro de la misión Robert Serra, el Ministerio de Agricultura Urbana, inclusive en el Ministerio del Trabajo. Y pertenece al equipo político del asesor económico del gobierno de Nicolás Maduro, el señor Jesús Faría Tortosa. Sabemos además de su vinculación hace muchos años con hechos violentos generados en espacios deportivos del estado Anzuate. Este es el mercenario, tal cual como lo está mostrando en estos momentos mi camarada David. Ven aquí que es un mercenario del PSU, militante del PSU, Carlos Conde. Además, también vemos acá como él y parte de su camarilla son precisamente todos del equipo de Jesús Faría Tortosa. El Partido Comunista de Venezuela y su dirección nacional y sus distintos comités regionales legítimos ha denunciado desde hace mucho quienes están directamente detrás de todo este proceso de intervención y disrupación de la legalidad del Partido Comunista de Venezuela. Pero además de Carlos Conde, también nos encontramos a la diputada suplente Luisa González. Como ya hemos también señalado antes, Luisa González, quien pertenecía al PPT intervenido, ganó con los votos de un plan político que no era acorde con el de Nicolás Maduro. Ganó con los votos de la APR. Pero bueno, hizo la mejor gestión de saltar la talanquera, de saltar la talanquera e irse directamente a aliarse con el PSU. Y actualmente está militando en el partido de derecha, ex opositor, pero que es aliado actualmente del gobierno, Alianza Cambio. Aquí también la vemos reflejada, a Luisa, en esta fotito, que de igual forma va a estar colocada y colgada en todas nuestras redes para que toda la comunidad caraqueña y el pueblo venezolano y su clase trabajadora pueda identificar con nombre, apellido, las caras de los mercenarios y mercenarias también. Encontramos además otros personajes que están un poco de relleno, pero que sus actos de corrupción y su vinculación con la corriente de los dados cabellos y el PSU, los utiliza siempre como caminazos para ir y meterse en distintas organizaciones, o decir que pertenecen a organizaciones. Han estado vinculados además, algunos de ellos, con el tema del maltrato hacia la mujer, violencia de género y otros actos delineables totalmente. Es parte de esta camarilla, tal cual, como ustedes también lo ven acá, un grupo de personas que todos pagados o adoptados por el PSU, empleando distintos mecanismos, además, ofrecimientos económicos, amenazas personales, incriminación, presión sobre trabajadores de la administración pública, y bueno, todo este tema y todas estas estrategias utilizadas por el gobierno y el PSU para poder seguir actuando sin escrúpula y armar el morigote servil al PSU y al gobierno, a ese nuevo PSB que nombró el Tribunal Supremo de Justicia, al que además está a decir, toda la militancia comunista de Caracas, desconoce. Alertamos e informamos al pueblo venezolano y a toda la clase trabajadora, a la comunidad internacional, que entre este grupo de mercenarios que asalta a Caracas, no hay ni un solo militante del Partido Comunista de Venezuela. Nos complace decirle al pueblo venezolano y a la clase trabajadora, que la militancia del PSB Caracas se mantiene totalmente con su moral en alto, plegada a las decisiones del 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela, reconociendo a su actual dirigencia nacional. La ilegalización que ha venido llevando a cabo el gobierno desde hace un tiempo, además constituye una brutal agresión del aparato represivo del Estado burgués contra el partido de la clase trabajadora venezolana, demostrando además que el gobierno de Nicolás Maduro es totalmente, tiene un carácter totalmente proimperialista y anticomunista. Todo lo que hace es buscar frenar las acciones en las cuales está vinculado el Partido Comunista de Venezuela en contra de las políticas entrecristas y neoliberales y del autoritarismo del gobierno nacional. Continuamos denunciando ante la Unión Pública que el TCJ en todo ese proceso viciado de nombramiento de la Junta J, con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del pasado 11 de agosto, se ha llegado a entregar las copias certificadas de los expedientes de ese proceso que fue a todas luces violatorias del Estado de Derecho. Ni siquiera le dio el derecho a la defensa del Partido Comunista y a su dirección nacional, ni a ningún organismo celular, comité local, comité regional, a ampararse ante esta farsa. El TCJ no fijó audiencia pública para que el PC representara a sus alegatos y tomó por cierto a los representados por un grupo de ciudadanos que públicamente han sido denunciados como militantes del PSU y de otras organizaciones controladas por el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo instituciones del Estado. A la clase trabajadora y al pueblo venezolano en general, al pueblo caraqueño. Nosotros, desde el Comité Regional Alcides Rodríguez del Partido Comunista de Venezuela en Caracas, de sus 16 congresos, Dirección regional legítimamente electa, reconocemos al 16 Congreso Nacional del PSB, a su dirección nacional y a las estructuras debidamente recensadas y constituidas durante ese periodo. Continuamos en combate, lucha y defensa por los derechos del pueblo caraqueño. Seguiremos acompañando las demandas y denuncias de los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Denunciaremos en las calles de Caracas la usurpación de la que ha sido presa el Partido Comunista de Venezuela. Continuaremos denunciando la nefasta gestión de Nicolás Maduro, en su carácter corrupto, entreguista, autoritario, perseguidor, antidemocrático, abiertamente neoliberal y anticomunista. Nos mantendremos luchando por sueldos, pensiones y salarios justos, exigiendo el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución. Señores de la calle, no nos vamos. Contra la criminalización de los que luchan por sus derechos, reclamando la liberación de los trabajadores y trabajadoras injustamente judicializados y apresados ilegalmente, poder denunciar la corrupción del gobierno y sus alianzas con el imperialismo. Junto a las mujeres que exigen sus derechos en las calles caraqueñas y que sus voces no son escuchadas por el Estado burgués. Contra todos los tipos de violencia de las que somos víctimas las mujeres, incluida la violencia política, porque este acto que se hace contra el PCB también es un acto de defensa de violencia política contra las mujeres comunistas. Y nuestro libre ejercicio de la política y de la ideología a la que nosotras representamos y de la que nos hacemos parte. Todas estas violencias pasan a veces solapadas. Y bueno, el Estado además las reafirma con sus alianzas con los sectores religiosos y antiderecho. Continuaremos luchando por una educación gratuita, de calidad y por programas que dignifiquen a los jóvenes y estudiantes de la clase trabajadora venezolana para que tengan un futuro en este nuestro país. Contra la entrega de los recursos y riquezas de Venezuela y la corrupción y venta de las empresas del Estado venezolano. Levantamos las banderas por la dignidad del pueblo venezolano. Y agradecemos a todas las organizaciones aliadas que se solidarizan con el Partido Comunista de Venezuela, con quienes venimos adelantando esfuerzos, espacios de unidad, acción y lucha, sumando fuerzas y acumulando victorias. De nuestra unidad, compañeros y compañeras, también depende la ruta de la victoria al pueblo trabajador frente a los factores que han contribuido al desastre nacional. Somos y seguimos siendo consecuentes con nuestra línea de confrontación contra la política que ha claudicado en favor de los intereses del gran capital y que descarga todo el peso de la crisis capitalista, de las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo y de una fracasada política económica sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores venezolanos. Ratificamos una vez más que el PSV no se torcerá ni tendrá posiciones genuflexas ante este asedio contra nuestra organización y que el legítimo Comité Regional de Caracas y toda la militancia caraqueña comunista continúa firme en su partido. Nos mantenemos sin doblegarlos porque este partido tiene moral, tiene historia de gloria, presente de lucha y un futuro de victoria. ¡Venceremos, camaradas!